A el módulo de cartas generales les saluda la licenciada Isabel Ramírez En este tiempo abarcaremos la última lección que corresponde a la segunda parte de la epístola de Judas Antes de comenzar, oremos Padre amado damos gracias por lo bueno que ha sido hasta este tiempo con nosotros Y por permitirnos poder compartir de tu palabra con cada uno de nuestros hermanos Cada una de estas clases Señor, gracias por permitirnos guardar de tu palabra Comprender de tu palabra Señor, cada una de estas cartas que nos han ayudado bastante Padre Santo Tú has permitido que cada uno de nosotros podamos apreciarlas en nuestro corazón Y poder compartir con nuestros hermanos a través de cada actividad Gracias te damos en este tiempo, bendice la vida de mis hermanos que están oyendo esta clase En el nombre de tu Hijo amado Jesús, nuestro Señor y Salvador, Amén En la primera parte de esta última epístola vamos a encontrar la parte del saludo En la cual en el anterior video veíamos su relación y similitud con la epístola de Santiago Entonces eso también está dirigido a aquellos que han escuchado ese mensaje Y guardados en Jesucristo Guardados en Jesucristo 2. Misericordia y paz y amor o sean multiplicados Les dice a ellos que la misericordia, la paz, el amor se multipliquen en esa congregación Hace una advertencia acerca de las falsas doctrinas y los falsos maestros Dos temas, ¿no? Las falsas doctrinas Que era algo que estaba imperando en aquel momento Esas falsas doctrinas que querían llegar a la iglesia Y ya estaban en medio de ellos infiltrados Y los falsos maestros Entonces recordemos que en segunda Pedro también nos hace énfasis en tener que identificar a estos falsos maestros Y no recibirles Amados Amados Por la gran solicitud que tenía de escribirlos Ya hacía tiempo que él quería escribirles a ellos Acerca de nuestra común salvación Me ha sido necesario escribirlos Exhortándoos Dice ¿Sobre qué? Que contentáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos En esta parte Si bien la vamos a marcar Contender ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos Se refiere también De tener que defender Defender con fuerza Esa fe que había sido transmitida Esa fe Contender ardientemente por la fe Porque estas enseñanzas estaban haciendo a varios de los miembros de la iglesia Transformar hacia esas falsas doctrinas Entonces por eso el contender Defiendan Defiendan esa fe Defiendan el conocimiento que se les ha impartido Defiendan la palabra que han recibido ¿No? Defiendan Estén firmes En esa fe No se muevan de esa fe Porque algunos hombres Algunos hombres Han entrado encubiertamente ¿No? Han entrado dice Disfrazados Sin que nadie los note Por eso es encubiertamente Los que desde antes habían sido destinados Para esta condenación ¿Quiénes eran los que habían entrado? Dice Son hombres impíos Hombres impíos Que convierten en libertinaje La gracia de nuestro Dios Cuando nosotros ponemos énfasis en este punto En libertinaje Son aquellas personas que ya conociendo la gracia O ya conociendo el mensaje de salvación De la limpieza de los pecados Estas personas se habían aprovechado de esto Y ya estaban haciendo lo mismo en cada momento Pedían perdón Y volvían al mismo O decían que simplemente no tenían valor Y es por eso que ellos Ya estaban justificados Y podían hacer Lo que a ellos les pareciese correcto ¿No? Y es por eso que les dicen Convertido en libertinaje La gracia Han convertido En un chiste Han convertido en un chiste El sacrificio de nuestro Señor Y niegan al Dios único y soberano Más quiero recordarles Que ya una vez habéis sabido Que el Señor Habiendo salvado al pueblo Sacándolo de Egipto Y después destruyó A los que no creyeron Y aún fueron ángeles ¿No? Aún como Sodoma y Gomorra A ciudades vecinas Él no da por inocente Aquel que conociendo Vuelve a cometer el mismo error Entonces Si bien tuvo misericordia de nosotros Nosotros tenemos que oírle No obstante De la misma manera también Estos soñadores Mancillan la carne Rechazan la autoridad Y esto es algo En lo cual tenemos que poner Énfasis ¿No? Estos falsos maestros Rechazan la autoridad La autoridad de Cristo Rechazan la autoridad Que tienen en esa iglesia A la cual está dirigida Esta carta No se sujetan A las autoridades Si bien recordamos La tercera epístola De Juan Y vamos a recordar La segunda de Pedro Nos habla acerca De tener que hacer caso La obediencia Y Pedro nos habla acerca De la obediencia Hacia nuestros líderes Y blasfeman De todas las potestades Superiores Pero cuando el arcángel Miguel contendía Con el diablo Disputando con el cuerpo De Moisés No se atrevió A proferir Juicio de maldición Contra el Sino que dijo Señor El Señor Te reprenda Pero estos Blasfeman De cuantas cosas No conocen Y es cierto Que aquellos que No conocen No conocen El verdadero mensaje Blasfeman Porque pecan De no conocer Pero estos Han salido En medio de nosotros Y estos Blasfeman De aquello Que no entienden De aquello Que Tratando de comprender Aún no han terminado De conocer Por completo Y en las Que por naturaleza Conocen Esas por naturaleza Saben que Que lo malo Es malo Pero se lo conocen Por naturaleza Se corrompen Como animales Irracionales Sin pensarlo No piensan En lo que están Hablando No piensan En lo que están Enseñando Y hacen cometer Ese mismo error A muchos Hay de ellos Y este es el primer Hay que vamos a encontrar En este epístola ¿No? Hay de esos maestros Porque han seguido El camino de Caín Han caído Prácticamente En el mismo camino Dice ¿No? Y su destino Es ese Y se lanzaron Por lucro En el error De Balam Lo hacen Por dinero Y perecieron En la contradicción De Coré ¿No? Y perecieron En la contradicción De Coré Estos son manchas En vuestros Agapes O sea Este tipo De enseñanzas Son manchas En vuestros Agapes Que comiendo Y púdicamente Con vosotros Se apacientan A sí mismos Son maestros Que se apacientan A sí mismos Que no reciben Mayor información Son aquellos Que se creen A sí mismos Suficientes Y que no reciben La verdadera Palabra De salvación Solos Han interpretado El mensaje Y no han recibido Realmente La verdadera Palabra Son llamados Por eso Nubes sin agua Nubes sin agua Llevadas de acá Para allá Por los vientos También son conocidos Como árboles Otoñales Sin fruto Árboles Otoñales Amarillos Sin fruto Dos veces Muertos Dos veces muertos Primero muertos Por el pecado Y nuevamente Van a ser Condenados Y desarraigados Por lo tanto En esta última parte Hacemos una Amonistación Y exhortación Sobre ese tipo De enseñanzas Pero vosotros Amados Tened memoria De las palabras Que antes Fueron dichas Por los apóstoles De nuestro Señor Jesucristo Y que fue dicho Los que os decían En el postrer Tiempo Habrán Burladores Y es cierto Se van a levantar En medio De ustedes Burladores Lobos Rapaces Que andarán Según sus Malvados Diceos Aquellos que no Han comprendido Y no tienen Un límite No se basan En la ley No siguen La ley No conocen La ley Desconocen La autoridad De Cristo Estos son Los que causan Divisiones Estos son Los que aún En estos tiempos Hacen Que la iglesia Se divida Hacen Que hayan Dos tipos De grupos Dos grupos Los sensuales Que no tienen Al espíritu Pero vosotros Dice No nos recuerdan Nuevamente a nosotros Ustedes Amados Edificando Sobre vuestra Santísima fe Edificando Sobre vuestra Santísima fe Orando En el Espíritu Santo Conservaos Nos dice Consérvense En el amor De Dios Esto puede Que entre muchos Causen la división Como para Para causar Problemas Para empezar A golpearnos Unos contra otros A causa De la verdadera Doctrina Pero dice Conservaos En el amor De Dios Esperando Misericordia De nuestro Señor Jesucristo Para vida eterna Entonces A algunos Que dudan Convencedlos Nosotros Tenemos El rol Fundamental De Nuevamente Enseñar Recordarles ¿No? Recordarles A aquellos Que dudan Para que se Convenzan De El sacrificio Que hizo Cristo En la cruz No fue En vano Pero tampoco Tiene que ser Tomado a la ligera A otros Salvat Arrebatándolos Del fuego Aquellos Que hasta el momento No han conocido Y por los cuales Aquel que no No ha conocido No ha apreciado Dice que por su pecado Les espera el fuego Porque la paga Del pecado Es fuego Es muerte Por lo tanto A ellos Tenemos que Procurar Salvarlos Por medio De esta palabra ¿No? Para así Arrebatarlos Del fuego Sin embargo Sin embargo Dice De otros Tened misericordia De aquellos Que No No comprenden Todavía No comprenden Todavía El verdadero Mensaje Ignoran La palabra De salvación Tened Misericordia Tratarlos Con misericordia Tal como Cristo Nos ha tratado Con misericordia Cada uno De nosotros Recordándonos Que nosotros Fuimos Amados Por él ¿No? De otros Tened misericordia Con temor Aborreciendo Aún la ropa Contaminada Por su carne Y aquel Que es Poderoso Para guardaros Sin caída Y presentaros Sin mancha Delante de su gloria Con gran alegría Si nosotros Trabajamos Dice ¿No? Los verdaderos Maestros Procuran salvar La vida Del resto Tratan De volver A ser Al camino Aquel Que se ha Equivocado Entonces Dice Presentaros Sin mancha Delante de su gloria Con gran alegría Al único Y sabio Dios Nuestro Salvador Sea Gloria Y majestad Imperio Potencia Ahora Y por todos Los siglos Amén Y esto fue El estudio Sobre cartas Generales Que se ha Que se ha Un saludo Tema